Un comediante, para poder hacer sus rutinas, necesita información, si no decimos puras pendejadas sin sentido. Por ejemplo, estaba en un video en internet que hablaba sobre los alacranes, fíjate, en National Geographic, yo no sabía que los alacranes de color negro eran menos venenosos que los alacranes güeros. Fíjate cómo es de sabia y racista la naturaleza. El alacrán negro termina trabajando para el güero. Entonces yo estaba en mi casa haciendo mis labores por mi propia voluntad. ¿Cuándo me salió un alacrán? Pero ese alacrán es güero, de esos güeros, güeros, de ese alacrán güero, güero, güero. Hasta chapeadito estaba el alacrán, güey, con un queso, como que era un alacrán menonita. Al ver el alacrán güero, hice lo que cualquiera de ustedes haría si viera un alacrán venenoso en su casa. Grité como una verdadera estúpida. Al ver que el alacrán no se intimidaba con mis gritos. Hice lo que cualquiera de ustedes haría para defenderse de un alacrán venenoso. Le aventó una chancla. ¡Órale, pinche alacrán! ¡Órale! El alacrán como que era de Durango porque todas me las esquivaban y hacían nomás de ciro. Hasta ahí dije, pásame la insecticida, dijo el alacrán, ¡hoy nomás! Al ver que el alacrán no se, no, 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 se estaba mofando en mí, güey, saqué ahora sí el ray. Y no el café jardín, el pedorro, no, no, no. El poderoso, el dorado, el que mata la cucaracha con un rayo negro. El de 89, 50, que trae un rayo chiquito de promoción. Y sin piedad, con los dos rayos juntos, nada más. Oye, tan fuerte está el insecticida que mi niño se cayó en la cama, mataba así, se cayó así, ¿no? Mi suegre empezó a dar vueltas el mío pedazo nomás así, ¿no? Oye, se paró así de ruedas, se ha andado así, ¿no? En eso entró mi vieja y dijo, ¡ay, qué bueno que lo estás matando! Apenas yo me iba a acostar en ese sofá, antes no me picó. Y yo reviviendo la gran aliviana, ¿te carnal, toda, pues? Alerguen, muchas gracias. En el momento que estaba asesinando al alacrán güero, salió atrás de él un alacrán negro, como que dijo, ¡ah, chinga! Están matando a mi patrón. Al ver los dos alacranes juntos, hice lo que cualquiera de ustedes haría en esa situación. Puse a salvo a mi mujer. Hace para acá, pendeja. Porque cuando tú le salvas la vida a tu vieja, la puedes pendejear y no hay pedo. Que la van a atropellar, hace para acá, pendeja. Que se están peleando, hace para acá, pendeja. Que ven los de Coppel, hace para acá, pendeja. Luego luego la salvé y dije, ¡hace para acá, pendeja! Y me dijo, ¡ay, pinche exagerado! A mí me han picado los negros y los güeros y no me hacen nada. Dije, ¿qué tiene que ver tu vida de la prepa aquí en esta situación? Dije, ¿qué tiene que ver tu vida de la prepa aquí en esta situación?